Ahí anda mi hermano Mois El Modes me vino a ayudar a juntar Conchas y caracoles para las artesanías Miren estas bellezas de aquí Del Golfo de México Del estado de Veracruz Miren nada mas Que bonito Wow Mira Ahí anda mi hermano Modesto El anda Ayudandome a recoger conchas Pero no todo tipo de conchas Aquí estamos a las orillas del Del mar Saludos 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 Saludos